Por favor abran sus Biblias en Abacuc, capítulo 1, versículos del 12 al 17. El día de hoy estaremos estudiando allí, en Abacuc, capítulo 1, versículos del 12 al 17. ¿Lo que lo buscan? Recordemos que no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fue lo que dijo Jesús. La palabra de Dios es viva y eficaz, es vida para nosotros. Es el mejor pan que hay, que sacia la sed del alma. Con eso en mente, leemos Abacuc, capítulo 1, versículos 12 al 17. No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío. No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto harás sacrificios a su red y ofrecerás a homerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por esto su red y no tendrá piedad de aniquilar a las naciones continuamente. La lectura de la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, bendito Dios que estás en los cielos en esta hora, abrimos tu palabra, Señor con fe, creyendo que tu palabra es el verdadero pan, Señor alimenta nuestras almas, transforma nuestro corazón, sacia nuestra alma, Señor que está sedienta de ti. Y tu Espíritu Santo, Señor, toque nuestros corazones para que tu palabra haya cabida en él, sea sembrada en lo más profundo y produzca fruto a treinta, cuarenta o a ciento por uno, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Amén. Nuestro tema del día de hoy es la confianza y la crisis del pueblo de Dios. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos frente a la crisis, frente a los problemas? ¿Cómo enfrentamos los problemas en esta vida? ¿Qué tipo de problemas hay en la vida? Bueno, hay problemas que se nos presentan que podemos enfrentarlos de una manera frontal. Hay problemas que tienen solución, que solamente tenemos que aplicarnos y enfrentar el problema directamente. Por ejemplo, un disgusto o un problema entre un matrimonio. ¿Qué se hace? Bueno, se enfrenta al problema, se platica y se soluciona. Un hijo es desobediente. ¿Qué haces cuando un hijo es desobediente? Pues lo disciplinas. ¿No? Entonces, en su mayor parte, todos estos problemas se pueden enfrentar directamente. Se te descompone el carro. Bueno, es un problema. Sí, pero lo empiezas directamente. ¿Pero qué pasa con una crisis que viene como una nube o una tormenta que no puedes enfrentar directamente? Como el jueves. Aquí en Idaho estábamos y de repente estuvo todo el día, estuvo soleado y bonito. Y de repente a las 3 de la tarde o 4, empezó una tormenta. Se vino una tormenta muy fuerte. ¿Y qué hacemos en la tormenta? No la podemos enfrentar frontalmente. Nos tenemos que refugiar. Yo estaba trabajando afuera. ¿Y qué hice en la tormenta? Bueno, me tuve que meter, me tuve que proteger de la tormenta. No puedo volar hacia arriba, hacia el cielo y detener las nubes. No, simplemente me protejo. Pero, ¿podemos revertir estos problemas más fuertes? Pensemos, hermanos, ¿podemos revertir, por ejemplo, un cáncer? ¿Podemos revertir la muerte de algún familiar? ¿Podemos revertir una pandemia o una economía que está cayendo? Se puede revertir, se puede revertir o hacer algo para cambiarla, ¿no? Hay cosas que, hay problemas grandes que no podemos enfrentar. Por ejemplo, si vamos a ir a un punto y vamos a atravesar de una montaña a otra, pero a medio camino hay un pantano con arenas y movedizas y hay cocodrilos allí. No vamos a pasar por en medio, sino que vamos a rodear por la tierra segura, por las piedras. Vamos a tomar el camino largo y firme para evitar el problema. Eso es lo que está en juego en este pasaje. Habacuc se enfrenta a la crisis de su carrera profética. Ese ejército babilonio es un enemigo invencible que viene en contra del pueblo de Dios. ¿Y quién puede detener a ese enemigo si Dios mismo fue el que lo mandó? Dice Isaías 43, 13. Aún antes que yo, que hubiera día, yo era. Y no hay quien de mi mano libre. Lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? El ejército babilonio viene como un huracán. Y ese huracán Dios es el que lo está soplando, el que lo está mandando. ¿Cómo no retrocederá Habacuc con horror? ¿Cómo enfrentamos una tormenta ineludible cuando se levanta en nuestro camino? Bueno, así es como nos ayuda Habacuc esta mañana, esta tarde. ¿Cómo enfrentar el problema? Veremos tres puntos. La confianza del pueblo de Dios, la crisis del pueblo de Dios y el Cristo del pueblo de Dios. La idea principal de nuestro tema es que la iglesia encuentra toda su confianza en el pacto que Dios hizo y la cura para todas sus crisis en el Cristo que Dios envió. La confianza del pueblo de Dios. Recordemos por un momento en donde se encuentra Habacuc. Él se encuentra solamente a unos días de que los babilionos lleguen y los tomen cautivos y se los lleven. Él le oró a Dios pidiéndole que por qué no hacía algo al ver la maldad de Judá. O sea, que esta maldad de Judá dijo Dios que habían llegado a ser más perversos que Sodoma y Gomorra, parecían más justos que ellos. Y Dios decía, y Habacuc oraba a Dios y le decía, ¿por qué no has hecho algo, Dios? Pero, ¿por qué estaba Habacuc en estos problemas? Porque Dios había prometido que de la descendencia de Judá iba a traer Dios a un Mesías, a un Libertador, y que nunca iba a faltar uno en el trono de David. Entonces, si los babilones venían y tomaban a Judá cautiva, ese trono, ¿cómo iba a estar? ¿Cómo iba ese trono a estar el descendiente que los iba a liberar? Por eso hay muchas razones Habacuc estaba perplejo. Estaba sorprendido cómo Dios iba a traer esta destrucción hacia su propio pueblo. Si era su pueblo del pacto, si era el pueblo, el especial tesoro de Dios, ¿cómo es que Dios iba a traer a esta nación malvada para castigarlos? Así es como los problemas entran a nuestra vida. A veces no es cierto que alguien tiene un dolor y va al doctor y dice, oh, es que tengo un dolor, y va un doctor. Bueno, hay que solucionarlo. Es más o menos lo que le pasó a Habacuc. Él tenía una queja con Dios, va y le dice a Dios, y Dios le responde, pero le responde de una manera que no esperaba, que Dios iba a traer a los babilonios para castigar y para llevarlos cautivos. Bueno, si nos da un dolor, pues vamos al médico, pero ¿qué tal si descubrimos que es una enfermedad terminal, que el resto de nuestra vida vamos a estar sufriendo? Dios no lo quiera y perezca la idea, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con los hermanos que ahorita están siendo perseguidos por su fe en el Medio Oriente? Que son perseguidos. Por ejemplo, ellos están siendo perseguidos y nosotros estamos aquí. Dices tú, bueno, hay problemas. Si alguien persigue a unos hermanos, ¿qué haces? Pues no vas a ese pueblo. Si alguien te quiere hacer un daño, te alejas de él. Pero, ¿qué pasa si estás en un lugar y ellos vienen hacia ti y no hay escapatoria? Es de lo que nos está hablando Habacuc y de lo que nos dice en este texto. Cuando no tienes escapatoria de enfrentar un problema grande, un problema que viene. Y más que si Dios lo manda y Dios lo establece y Dios lo decreta, que venga esa prueba para ti, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a enfrentar esas pruebas? ¿A cuántas pruebas nos enfrentamos en nuestra vida? ¿Cuántas pruebas no vienen a nosotros dificultades? Dice el hombre nacido de mujeres hastiados, este, corto de días y hastiados de sinsabores. Hastiados de problemas. Llega la muerte de un familiar, llega una enfermedad. Entonces hay dos tipos de problemas a los que nos enfrentamos en esta vida. Los problemas comunes que duelen, pero pueden resolverse y enfrentarse de frente. Pero también hay problemas, hay crisis que son invencibles, que Dios mismo no eliminará, porque él está detrás de eso. ¿Qué haces? ¿Cómo enfrentamos esa crisis? Es ahí donde Habacuc nos lleva en nuestro texto el día de hoy. Consideremos el método de Habacuc para enfrentar esta crisis, después de lo que Dios le dijo, después de la respuesta que Dios le dio, que venía. Iba Dios a mandar a los babilonios para que castigara a su pueblo. ¿Cómo enfrentó la crisis? Bueno, se quedó quieto y esperó a su Dios. Después de que Dios termina su discurso en el versículo 11, ¿Dónde comienza Habacuc? Comienza silenciando su terror, su miedo, volviéndose al Señor. En el verso 12, ahí leemos, Habacuc 1.12, como ya leímos, No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío. Él voltea sus ojos, los quita, sus ojos del problema, y pone sus ojos en Dios. Está fijando sus ojos, no en las cosas que se ven, sino en las cosas eternas, porque las que se ven son perecederas, pero las que no se ven son eternas. Agregamos angustia a nuestros problemas, si no comenzamos aquí. Cuando tenemos un problema invencible, un problema que ya estamos envueltos y que no nos vamos a escapar de ese problema, agregamos más angustias y miramos directamente al problema. No es lo que nos ha pasado cuando viene un problema fuerte. Pensamos y decimos, ay, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde voy a estar? ¿Y qué vamos a hacer de aquí un mes? Y no va a haber trabajo. Y batallamos y ponemos, ¿por qué? Porque ponemos nuestras vistas en el problema y estamos enfrentando el problema directamente. Pero si ponemos nuestra vista en Dios, como lo hizo Abacuc, ¿por qué buscamos en otro lado? Esa es la primera regla. ¿Por qué buscamos la ayuda en otro lado? Sino mejor estar quietos y esperar en Dios, confiar en Dios. Otro consejo. Abacuc adopta el enfoque indirecto. ¿Qué es esto? Que no enfrenta el problema directamente, sino que pone sus ojos en Dios. ¿Dónde comenzó? No comenzó en la crisis, comenzó más atrás. Tomó un enfoque indirecto. Por ejemplo, un ejemplo muy conocido. Cuando la Segunda Guerra Mundial, el enemigo a vencer era Alemania. Y los aliados empezaron a atacar a Alemania. No fueron a atacar a Berlín. No atacaron directamente al enemigo, sino que empezaron en el norte de África. Empezaron a debilitarlo. Empezaron por otro punto. Esa es una estrategia del enfoque indirecto. Eso es lo que Abacuc está haciendo aquí. El problema de los babilones es insuperable e inunda su corazón de perplejidades e incertidumbres. Pero él dirige su atención a un lugar seguro. Esa es saber a Dios mismo. Esta es la Segunda Guerra. Nunca debemos enfrentar la crisis de frente. Adoptar un enfoque indirecto y enfocarnos en Dios. Él enfoca su atención en Dios. En el conocimiento que él tiene de Dios. Pues cuando enfrentamos una crisis, hermanos, si ponemos nuestro enfoque en la crisis misma, nos vamos a desesperar. Pero si ponemos nuestro enfoque, nuestra vista en quién es Dios, en sus atributos, esto nos va a ayudar a enfrentar el problema, a enfrentar el obstáculo. Lo cual, ¿cuánto nos ayuda en esta situación en la que vivimos el día de hoy? Porque no estamos en una situación normal. Estamos en una situación que pasa una vez cada 100 años, una pandemia. Pero esto nos ayuda a poner nuestros ojos en Dios, voltear hacia nuestro Dios y ver cómo es nuestro Dios, que fue lo que hizo Habacuc. Cuando ponemos un objeto cerca de nuestros ojos, nos parece más grande de lo que realmente es. Cuando ponemos algo cerca a nuestra vista, ese objeto parece más grande de lo que realmente es. Bueno, Habacuc nos está invitando a poner nuestros ojos en algo más grande. Eso más grande es Dios. Entonces, él pasa de la crisis después de la respuesta que Dios le dio, que le dijo que iban a venir los babilonios para destruir al pueblo de Israel y llevarlos cautivo. Pasa de la crisis, automáticamente él pasa a la confianza. ¿En dónde estaba su confianza? En su Dios. ¿Qué es lo que vio Habacuc? Él vio, comienza en el versículo 12, en el versículo 12 y dice, ¿No eres tú desde el principio? Esto quiere decir que Dios siempre ha existido. Que Dios siempre ha existido. Dice el Salmo 92. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Veamos el contraste con el versículo 11. Estamos en el 12 y dice, No eres tú desde el principio, pero en el 11, Dios está hablando y dice, Luego pasará como el huracán y ofrecerá atribuyendo su fuerza a su Dios. Está hablando de los babilonios que iban a pasar como el huracán, pero que iban a atribuir su fuerza a su Dios. ¿Quién era su Dios? Su misma fuerza. Pero ese Dios nada más dura mientras su fuerza está presente en ellos. Esa fuerza o ese Dios no es eterno. Como ejemplo, los griegos dominaron el mundo, pero solamente fueron fuertes cuando Alejandro Magno estuvo vivo. Los franceses solo eran más fuertes cuando Napoleón estaba vivo, pero nuestro Dios nunca comenzó y nunca terminará. ¿Qué crisis puede sobrevivirle? La escritura dice de cada crisis es una leve tribulación momentánea. Y más allá de toda comparación al lado de su eternidad, Dios sobrevino a una guerra en el cielo. Su seguridad no depende de las cosas que la polilla y el óxido corrompen. Nuestro bienestar depende de nuestro Dios, que nuestro Dios es eterno. Los dioses de los babilonios eran su propia fuerza, pero cuando se acaba su fuerza se va. Pero Habacuc pone su vista en ese Dios que es desde el principio, que es un Dios eterno. Y luego dice, ¿No eres Dios eterno, Señor? ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová? En otras versiones la palabra Jehová aquí está en letras mayúsculas. Regularmente la palabra Jehová la traducían de la palabra Adonai, que es el Señor. Pero en esta palabra Jehová ahí aparece lo que se conoce como el tetragramatón. Que son las letras Y, H, W, H. Que para los judíos este nombre era muy sagrado, era impronunciable. Fue cuando Moisés subió al monte y le preguntó a Dios, Bueno, y si me preguntan quién te envía, ¿Qué les voy a decir? Él dijo, dile que yo soy el que soy. Yo soy el autoexistente. ¿Por qué Habacuc encontraría su fuerza y consuelo al usar este nombre de Dios? ¿Cómo puede? Si enfrenta la pérdida de todos sus bienes, si se convierte en la escoria del mundo como lo fueron los apóstoles que se convirtieron, dice en 1 Corintios 4.13, Si tu propia carne y tu corazón desfallecen como lo hizo el corazón de Asaf. En resumen, si perdemos todo a nuestro Dios, todo a nuestro alrededor, nuestros seres creados, si perdemos a todo, Dios sigue siendo eterno. Dios subsiste en sí mismo. Nuestra vida está escondida en Dios. Nuestra vida está escondida en uno, en el que subsiste por sí mismo, en Dios, en Jehová el Creador. Por eso Habacuc puso su vista en él, no puso su vista en el problema. Eres tú, desde el principio Dios, eres, oh Jehová, Dios mío, santo mío. Entonces Habacuc puso su vista en el atributo de Dios. Que Dios es eterno, autoexistente y que Dios es santo. Oh Señor Dios mío, santo mío, que Dios es santo. La santidad de Dios significa que él está apartado de todo mal, que es simplemente está apartado de todo lo que existe. La santidad de Dios significa que él es puro y absolutamente contrario a todo mal. Primera de Juan 5.1 Dios es luz y en él no hay oscuridad en absoluto. ¿Puede un Dios tan santo hacer algo injusto? Una pregunta, ¿Puede un Dios tan santo hacer algo injusto? Su santidad es la joya más ilustre de su corona. Es el único atributo que en todo el cielo adora y bendice a Dios. Dice en Isaías que dicen en la adoración en Isaías 6.3 santo, 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 señor del señor de los ejércitos es todopoderoso. Toda la tierra está llena de tu gloria, pero dicen santo, 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 santo. Es interesante que no dicen otro atributo de Dios como poder, poder, poder. O no dicen sabiduría, 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 sabiduría. Y libertad para pecar. ¿Cuál sería su poder de Dios sin su santidad? Sino solamente violencia. Por lo tanto, todo lo que le sucedió a Judá y todo lo que está haciendo. Todo lo que está sucediendo está en las manos de un Dios santo con su santísima voluntad. Lo alabamos por cada prueba, porque en su santa y soberana voluntad de la ordena y él la determina para nosotros. Y es en lo que Abacuque está confiando. Está confiando en la eternidad de Dios, en su autoexistencia y en su santidad. Que Dios nunca hace nada malo, que todo lo que Dios hace es justo. Dios es nuestro Dios por un pacto. Dice ahí en el versículo 12, oh Jehová, Dios mío, santo mío. La palabra mío está hablando de una propiedad que le perteneces a alguien o que el pueblo le pertenece a su Dios. Una pregunta, Dios puede seguir siendo, Dios sigue siendo eterno. Dios sigue siendo, este, Dios sigue siendo eterno. Dios sigue siendo autoexistente. Dios sigue siendo santo para los impíos. Sí, él sigue siéndolo para los impíos. Aunque los impíos no crean en él, él sigue siendo santo, sigue siendo autoexistente. Él sigue siendo un Dios que creó todas las cosas. Pero para ellos no es su Dios. Pero para el pueblo de Dios, para nosotros, sí, él es nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Dios hizo un pacto con su pueblo. Un pacto. Estamos bajo el nuevo pacto por la sangre de Cristo. Ese pacto, Dios se ha comprometido. Dice que Dios juró por sí mismo en Hebreos 6, 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Dios interpuso un juramento para su pueblo de que no se iba a volver de hacernos bien, de cuidarnos. Este no es un pacto como el que uno hace con el banco, que haces un contrato, un pacto, y cuando quieres tú vas y lo rompes. Este ni siquiera es un pacto como el que hace con el matrimonio, ¿verdad? En el matrimonio haces un pacto, un compromiso, pero ¿cómo se rompe? Bueno, por el pecado, por la maldad, se rompe este pacto, pero el pacto de Dios no se rompe. Dice, no violaré mi pacto ni alteraré la palabra que fue dicha por mis labios. De una vez y por todas he jurado en mi santidad. No mentiré. Salmo 89.31 No hay nada más profundo que este consuelo cuando nos enfrentamos a una crisis, que Dios es nuestro Dios por un pacto indestructible. Abacú puso su confianza en los atributos de Dios. No puso su confianza, lo que estamos viendo es que no puso su confianza solamente en su problema y no lo enfrentó de frente, sino puso su confianza en el Dios, en Dios que era eterno, autoexistente, que era santo y que era su propio Dios. Por eso dijo, no moriremos. Continúa ahí en el verso 13. Él no tiene su vista aquí, aunque todos vamos a morir alguna vez, pero él sabe. Él está diciendo que el pueblo del pacto de Dios no será completamente destruido o vencido. No enfrentaremos la segunda muerte de estar separados de Dios. Esa es una declaración de victoria en medio de noticias devastadoras. ¿Qué ha cambiado en las circunstancias de este profeta? Acuérdense, el libro de Abacú es una conversación entre Abacú y Dios. Abacú habla, Dios responde. Abacú responde, Dios responde. ¿Qué ha cambiado? Del versículo 11 al versículo 12, ¿qué ha cambiado? Nada. Los babilonios van a continuar, van a llegar a destruir la ciudad de Abacú, van a llevarse los cautivos. No ha cambiado nada. Pero es una declaración de confianza. ¿Por qué entonces tiene confianza? Porque quitó sus ojos de su problema inmediato y los fijó en el Señor del pacto. Esto nos ayuda a pensar en nosotros que podemos confiar, hermanos, en el momento de la prueba. Podemos confiar en la prueba si recordamos quién es al Dios al que servimos. Así es como Daniel enfrentó a los leones en el foso. Así es como Sadrach, Mesach de Abednego enfrentaron el horno de fuego. ¿Por qué? Porque conocían a su Dios, sabían del poder de su Dios. Así es como los mártires de la iglesia cristiana morían tragados por los leones, por las fieras en el circo romano. ¿Por qué? Porque pusieron su vista en el Señor. Dice, el Señor está a mi lado, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Salmo 118, 6. Pero su confianza crece aún más. Al final del verso 12 dice, Oh Jehová, para juicio lo pusiste. ¿A quién puso Dios para juicio? A los babilonios. Y tú, oh Roca, lo fundaste para castigar. Su confianza crece en que Dios está corrigiendo a su pueblo. Está Dios aplicando un castigo a su pueblo. Y dice que Dios es el que lo está determinando. Dios dice, ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? Dios establece a ciertas personas. Significa que las designó o las designó para un fin en particular. Para juicio y reproche. Habacucca entiende que Dios está detrás de todo. Él esencialmente está repitiendo lo que Dios dijo en los versículos 5 y 6. Pero ahora ve un propósito detrás de eso. Dios está trayendo a los babilones a Judá como juicio y una reprensión. Ahora este juicio no es para los falsos israelitas. Acordémonos que Pablo dijo que hay, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Dicen Romanos 9, 6. Dios va a pronunciar un terrible juicio, una terrible sentencia sobre los falsos profetas y la malvada monarquía de Judá. Pero él está, pero esta reprensión o corrección es para su pueblo del pacto. Dios va a castigar a los malvados para corregir a su pueblo y al mismo tiempo con el mismo, con las mismas circunstancias, preservar a sus santos, a su pueblo del pacto. Ese es el fin de Dios. ¿Por qué Dios corrige a su pueblo? Hemos pensado en eso. ¿Por qué Dios manda una corrección? La confianza de Habacuc descansa en el hecho que Dios está reprobando, corrigiendo a su pueblo de su pacto. Porque esto es una fuente de confianza para Habacuc. Porque la corrección de Dios, incluso en medio de una crisis tan dolorosa, es útil para meditar. Porque esto significa que Dios nos ama. ¿Cómo? Dios nos ama cuando nos corrige, cuando nos disciplina. Sí. Dice el autor de Hebreos, en el capítulo 12, versículos 5 y 6. Dice, Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío. Es el Señor hablando. No menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Muchas veces cuando enfrentamos una crisis, un problema, lo último que pensamos la verdad es que Dios nos ama o que Dios los está haciendo porque nos ama. Pero Hebreos 12, 5 al 6 quiere convertir ese pensamiento en nosotros. Que las pruebas que el cristiano pasa es una prueba del amor de Dios. Si Dios no nos disciplina, dice el texto, seríamos hijos bastardos, hijos ilegítimos. Dios nos está tratando como a sus hijos cuando enfrentamos estas cosas. Eso es lo que Habacuc está diciendo. Esa es su fuente de confianza. Que Dios está trayendo un castigo y una reprensión por amor. No encontramos nuestra confianza al observar nuestras circunstancias. Encontramos nuestra confianza al considerar quién es Dios y el pacto que hizo con nosotros. Es lo que recordó Habacuc después que Dios le dijo que iba a traer a los a los babilonios, que los iba a traer para llevarlos cautivos. Él no puso su vista en el problema directamente, sino que puso su vista en Dios. Lo que Dios quiere que recordemos. Pero luego en el versículo 13. Pasamos a nuestro punto 2. La crisis del pueblo de Dios. Tenía mucha confianza en el versículo 12, pero ahora en el 13 y hasta el final del capítulo, Habacuc vuelve a encontrarse en una crisis. No nos pasa a veces lo mismo que Habacuc. La Biblia es muy honesta. La Biblia no oculta estas cosas. En un minuto, por ejemplo, el profeta Elías estaba matando a 450 profetas falsos de Baal. Los mató en el monte Carmelo. Pero luego le dijeron, viene Jezabel contra ti. Y huyó. Y de tener confianza y de invitar al pueblo a volverse a Dios, él huyó. ¿Por qué? Porque vino una crisis. El apóstol Pedro le había dicho al Señor Jesús, aunque todos te nieguen, yo no te voy a negar, yo voy a seguir y yo muero por ti, Señor, y todo. Y no pasó mucho tiempo. Y Dios, Cristo le había advertido antes de que el gallo cante, Pedro, me negarás tres veces que me conoces. Y lo negó ante una criada. Habacuc no es diferente. Y nosotros tampoco somos. Nuestra confianza en Dios puede evaporarse rápidamente en la crisis. No porque Dios no sea confiable, pero porque tú y yo somos inestables. Tan propensos a ser arrastrados por el viento de cualquier circunstancia aterradora. Esa es la verdad. No se trata de condenar a nadie y de decir, no, los cristianos siempre estamos en victoria, siempre venciendo y siempre vamos adelante. No, la verdad es que sí. Entramos en crisis y entramos en desesperación. No, no es para condenarnos. Pero aquí abajo tiene dos preguntas principales en su crisis. Y esta pregunta, la primera pregunta está en el versículo 13 y la segunda en el 17. Así que vamos a ver la pregunta, la pregunta que tiene en el versículo 13. Él comienza y dice, él sigue con su misma oración. Acuérdense, él está orando a Dios y dice en el versículo 13, dice, Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Él está viendo la santidad de Dios. ¿Por qué besa a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Nuevamente, él está reflexionando en la santidad de Dios, la pureza de ojos de Dios, lo santo que es él. Ahora, él claramente está haciendo una forma de hablar al describir a Dios como teniendo ojos y no siendo capaz de mirar el mal. No quiere decir que Dios literalmente no pueda ver el mal, porque los ojos de Dios están sobre toda la tierra. Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Lo que Abacuc quiere decir aquí es que Dios no puede mirar estas cosas con un deleite. Dios no puede ver el mal y deleitarse. Y él le pregunta Abacuc a Dios, ¿por qué besa a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Abacuc ya admitió, ya entendió, ya lo digirió que Dios va a usar a los babilonios para castigar a su pueblo. Pero está perplejo porque Dios sería un instrumento mucho más perverso, mucho más pecador que la misma juda para castigarlos. Es una imagen absolutamente aterradora la que tiene Abacuc y él está siendo devorado por Babilonia, el imperio más malvado del mundo antiguo. Así que aquí está la primera pregunta de Abacuc. ¿Cómo puedes el Dios tres veces santo permitir que suceda esto? ¿No odias el pecado? ¿No es inconsistente usar a los malvados para castigar a los justos? No es algo que no podemos concebir, concebir o entender hasta nosotros mismos. ¿Cómo Dios va a usar a los malvados para castigar al justo? Hasta hay un dicho, ¿verdad? ¿Por qué van a pagar justos? Por pecadores. Después de eso, Abacuc empieza a describir los abusos que hacen estos babilonios y lo hace utilizando las imágenes de peces y un pescador tiránico que abusa de ellos. Y vamos a seguir leyendo. Después de poner su confianza en Dios y no enfrentar el problema directamente a Abacuc, cae en la crisis y empieza a preguntarle a Dios. Dice en el capítulo 3, en el 14, en el verso 14. Y haces que sean los hombres como peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. ¿Cómo creó Dios al hombre en el Génesis? Dios creó al hombre con la capacidad de señorear sobre la creación. Y Dios le dijo para que señoree sobre todos los seres vivos, sobre los peces del mar en Génesis 1.28. Pero los babilonios van a ser cautivos a los hombres. El hombre estaba supuesto a cazar, a cautivar a los animales, a tener cautivos y en sujeción a todos los animales, a toda la creación. Pero el hombre mismo está atrayendo cautivos a los mismos hombres. Este pescador es extremadamente cruel. Sacará a todos con anzuelos, dice el versículo 15. Los recogerá con su red y los juntará en sus mallas. Por lo cual se alegrará y se regocijará. No solo reunió Babilonia a todas las naciones para sí misma. Sino que como un pescador recolectó sus peces por su red y lo hizo de la manera más cruel. Los babilonios eran crueles. Cuando conquistaban una nación, amarraban a los hombres y les perforaban el labio inferior. Y los amarraban en fila uno tras de otro. Para que cuando si uno se quería jalar más que otro o querían huir, se destrozaban el labio. Eran crueles. Y se regocijaban en ellos. Dice. Por lo cual se alegrará y se regocijará. No es un corazón perverso alegrarse, regocijarse en la maldad. Esto lo podemos ver en el Salmo 137, versículos 1 al 3. Dice. Cuando estaban cautivos. Acuérdense que aquí apenas van a llevar, van a llevar los cautivos. Pero en el Salmo 137 ya estaban cautivos en Babilonia. Y dice el Salmo 137, versículos 1 al 3. Junto a los ríos de Babilonia. Se fijan. Allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sion. De la ciudad de Dios. Sobre los auces, en medio de ella. Colgábamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Estaban cautivos. Y sus opresores les pedían que cantaran. Y los que nos habían desolado. ¿Qué es desolar? Destruir. Humillar. Nos pedían alegría diciendo. Cantadnos algunos de los cánticos de Sion. Esto agrega dolor. Tenían que soportar el desprecio y el sufrimiento. Hace cuentas tan tristes. Junto a los ríos de Babilonia. Colgaban sus arpas en los auces. Y llegaba el opresor y le decía. Cántanos una canción de las que cantaba Sion. Cuando las canciones Sion eran de alegría, de regocijo, de adoración a Dios. Pero este. Este opresor. Se alegra y se regocija. Como decía. Como proféticamente. Estaba diciendo Habacuc. Por eso hará sacrificios a su red y ofrecerá Saumerios a sus mayas. Ya estoy en Habacuc. Capítulo 1. Versículo 16. Porque con ella se engordó su porción y engrosó su comida. Ofrecer sacrificios a su red. Y Saumerios quiere decir adoración a sus mayas. ¿Te imaginas? Está como en un lenguaje poético, ¿verdad? Pero te imaginas un pescador que saca todos sus peces. Después de sacar sus peces. Vaciar su red. Agarra la red. La cuelga y se le empieza a hincar. Y le empieza a adorar. Y le empieza a dar toda la gloria a la red. Eso es lo que estos hacían. Eso es lo que ellos hacían. Adoraban. Adoraban a su propia red. El que se jacta de algo y se alegra. Y se alegra por ello. Pero no agradece al Dios verdadero. Se convierte en un ídolo. Se da la gloria y no se regocija en Dios. Sino en su propia fuerza y trabajo. ¿Cómo puede Dios soportar esto? Los babilones están claramente adorando y sirviendo a la criatura. Antes que al creador. Como dice Romanos 1.25. ¿Vemos cómo eran crueles? Estamos viendo la crisis de Habacuc. Y cómo pone de ejemplo a los pescadores. Y pone estos ejemplos de estos babilonios. Cómo eran. Cómo trataban a la gente como peces. Cómo perforaban. Sus labios. Para poderlos jalar y traerlos cautivos. Y cómo adoraban a su propia fuerza. A su propia red. Vaciará. Vaciará. Dice el versículo 17. Vaciará por eso su red. Y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Básicamente está diciendo. No se va a cansar. De conquistar. Llegar. Vaciar su red. Y luego ir. Y volverlo a hacer. Volver a conquistar. Volver a atraer la gente cautiva. Pero eso es lo que hacían en el mundo antiguo. Eso es lo que hacía Alejandro Magno. Eso es lo que hizo el imperio romano. Conquistar a las naciones. Llevarlos cautivos. Dominarlos. Subyugarlos. Esa es la crisis de Habacuc. Esa es la crisis por la cual él está pasando. Estamos en nuestro punto 2. La crisis del pueblo de Dios. Ese es el punto número 2. La crisis por la que enfrentó Habacuc. Pero recordemos. La idea principal es. Que la iglesia encuentra toda su confianza. En el pacto que Dios hizo. Y la cura para todas sus crisis. Está en el Cristo que él envió. Ese es nuestro punto número 2. La crisis. Que enfrentó Habacuc. Al ver a los malvados. Al ver a los impíos. Pasamos al punto número 3. Y último. El Cristo del pueblo de Dios. La pregunta que hace. Habacuc en el versículo 13. Realmente es una pregunta. Bastante interesante. ¿Cuál fue la pregunta que hizo en el versículo 13? ¿Por qué ves a los menospreciadores? Y callas cuando destruye el impío. Al más justo que él. Y es lo que estamos tratando de entender. Es lo que Habacuc estaba preguntándole a Dios en su crisis. ¿Por qué? ¿Por qué? El impío. Los menospreciadores. Destruyen al impío. Y al más justo que él. En este punto 3. Del Cristo del pueblo de Dios. Vamos a ver dos historias. La primera historia está en jueces 11. Donde nos dice la historia de Jepte. Uno de los jueces de Israel. Que hizo un voto al Señor. Cuando fue. A pelear contra los amonitas. Él hizo un voto al Señor. Que si Dios le daba la victoria. Cualquiera que saliera de su casa a recibirlo. A su encuentro. Cuando él llegara a su casa. Se lo ofrece. Sacrifique. Lo sacrificaría. Sacrificaría. Perdón. Como una ofrenda quemada al Señor. Y Dios le dio la victoria. Y él llegó a su casa. Y la primera persona. Que salió a recibirlo. Fue su hija. Resalió con panderos. Porque así se acostumbraba. Cuando regresaban de la guerra con Victoria. Había un desfile. Y llegó. Y su hija salió con un pandero. Y con bailes. Celebrando esa victoria. Y era una hija única. No tenía más hijas. La escritura señala que. Con el corazón roto. Jeptele contó el voto que había hecho al Señor. ¿Cómo respondió ella? Dice. Padre mío. Has abierto tu boca al Señor. Hazme lo que salió de tu boca. En el versículo 36. De. Jueces 11. Esta es una de las historias más inquietantes. Porque. No queda exactamente claro. ¿Qué sucedió? Si la sacrificó. La quemó. Se la mató. Si la mató en holocausto. O si. Sacrificó su virginidad. Y nunca se casó. Y se ofreció al Señor. Y se consagró al Señor. Pero el punto es. Que la muchacha. La muchacha. Le dijo a su. A su. A su papá. Que haga como ella. Había querido. Esta muchacha. Fue devorada. Por el. Voto. Aparentemente. Imprudente. Y tonto. De su papá. Pero la pregunta. Es. ¿Por qué Dios. Permanecería en silencio? ¿Y por qué Dios. Permitió esto? ¿Por qué está pagando. Un justo. Por el otro. Más malvado que él. Esa es la primera historia. Ahorita. Vamos a concluir. ¿Cuál es la segunda historia? En el libro de Josué. Encontramos el relato. De los israelitas. Sometiendo a todos sus enemigos. En la tierra prometida. Cuando llegaron. A la tierra prometida. Dios les dio una orden. A los israelitas. Que sacaran. A todos. Los pueblos. Los tenían que exterminar. A todos los pueblos. Pero una tribu. Llamada. Los gabaunitas. Tenía que ser. Destruida. Ellos hicieron. Trampa. Hicieron un engaño. Ellos se disfrazaron. Como que si venían. De un pueblo muy lejano. Y fueron a hablar. Con Josué. Y con el pueblo de Israel. Y le dijeron. Que ellos venían. De lejos. Que los dejaran. Vivir con ellos. Que no vivían. En esa tierra. Porque la palabra de Dios. Era que los tenían. Que destruir. Pero después. Que fueron. Ellos. Con engaños. Les hicieron. Una promesa. Y esta promesa. Era que no los iban. A matar. Una vez. Que fueron descubiertos. Como fraude. Ya era demasiado tarde. Israel estaba obligado. A protegerlos. Por pacto. Pero ahora. Después de varios años. El rey Saúl. En su maldad. Rompió este pacto. Y mató a alguno. De los gabaunitas. Y Dios envió. Una hambruna. En la tierra. Y el rey David. Ya reinaba. Y preguntó. ¿Por qué había venido. Esta hambruna? Bueno. Porque habían roto. Este pacto. Con los gabaunitas. Y los habían matado. Entonces. ¿Cómo podían. Arreglar las cosas. Si Saúl. Si Saúl. Ya se había muerto. ¿Cómo lo podían arreglar? Y David fue. Y habló con ellos. Y ellos respondieron. En segunda de Samuel. 21. 5 al 6. El hombre que nos consumió. Y planeó destruirnos. Para que no tengamos lugar. En Israel. Dice. Que nos den. Siete de sus hijos. Para que podamos colgarlos. Delante del Señor. O escuchen bien. El texto. El texto dice que David. Los entregó en manos de los gabaunitas. Y los colgaron en la montaña. Delante de Jehová. Y los siete perecieron juntos. Les dio siete hijos de Saúl. Y los colgaron. Y los colgaron. Dice una madre de los dos hijos con el corazón roto. Acampó afuera. Cuidando los cuerpos para que no se los comieran los buitres. Este capítulo también es bastante inquietante. Los hijos que no tuvieron nada que ver con la ruptura de un pacto. Son separados de sus familias. Y son asesinados. Y cuando el Señor lo ve. Bendice la tierra una vez más. Sí. Los descendientes de Saúl fueron. Devorados por la maldad de otro. La pregunta. Que estamos viendo. ¿Por qué Dios permitiría esto? Estas dos historias son inquietantes. Casi ilustran el verdadero horror de Habacuc. Porque Dios. Habacuc le dice a Dios en el verso 13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal. Ni puedes ver el agravio. Aquí está una verdadera crisis. Dios es muy limpio de ojos y no puede ver el mal. Ni ver el agravio. Nosotros. La humanidad. Todos nosotros somos malvados. Desde que nacemos. Nacimos con el pecado de Adán. El Salmo 51.5 dice. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No solamente nacimos malvados sino culpables. Sino que en realidad hemos hecho cosas malas. Nos desviamos como ovejas que se han extraviado. Nos hemos vuelto cada uno por su propio camino. Isaías 53.6. La Biblia describe como impíos. Romanos 5.6. Sin valor. Romanos 3.12. Sin ley. Romanos 4.7. Pecadores. Romanos 9.13. Hijos de desobediencia. Efesios 2.2. Hijos de ira. Efesios 2.3. O almas adúlteras. Dijo Santiago. Versículo capítulo 4. Versículo 4. Y como los que rompen el pacto. O sea 6.7. Un predicador dijo. Que la suciedad. Nunca se reveló contra Dios. Que el hombre. En su perversidad se reveló contra Dios. Pero la maldad en sí misma está en el corazón del hombre. Ahora una pregunta. ¿Qué es lo que merece el pecado? El pecado merece un castigo. Merece una pena. Es lo que todos nosotros merecíamos por nuestro pecado. Una pena. Un castigo. Y si hubiera otra manera. ¿Qué pasaría si hubiera otro niño? No como una hija de Jepte. Sino que. Que salga de su propia casa para salvarnos. Un hijo que salga de su propia casa para salvarnos. ¿Qué pasaría si este padre en lugar de castigarnos como quebrantadores del pacto? Como lo fue Saúl. Castigar a su inocente hijo. Fue exactamente lo que pasó. Dios envió a su propio hijo. El cual pagó el precio de nuestro pecado. Habacuc está abriendo el telón. Para que podamos ver las noticias verdaderamente inquietantes. Pero maravillosas del evangelio. En el verso 13 dice. ¿Por qué miras distraídamente a los traidores y te quedas callado cuando el malvado traga al más justo que él? Es buena pregunta. ¿Por qué Dios no te ha castigado por nuestro pecado? Porque cuando el hombre Cristo Jesús vino al mundo fue devorado. Fue azotado. Fue castigado. Él es el hombre justo de Habacuc 1.13. Cristo Jesús nuestro salvador. Que tomó nuestro lugar. Cuando leímos las historias de Jepte. Y de los hijos de Saúl. No es como que uno se pone a pensar. Bueno. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios permitió? Que la hija de Jepte fuera sacrificada. ¿Por qué tuvo que pagar? Ella no tenía nada que ver con el pacto de su papá. Porque ella pagó. Ella era inocente. ¿Por qué los hijos de Saúl que no tuvieron nada que ver con lo que la maldad de su papá. Porque ellos tuvieron que pagar. Pero la realidad. Es que estas historias se quedan cortas. En comparación a la salvación que Dios orquestó. Y a la salvación que Dios nos dio en Cristo Jesús. Dice en primera de Pedro 3.18. Porque también Cristo padeció. Una sola vez por los pecados. El justo. Por los injustos. Para llevarnos a Dios. La pregunta. ¿Quiénes eran los injustos? ¿Quiénes son los injustos? ¿Quiénes eran los injustos aquí en este texto de Pedro? Nosotros. Yo. Pero Cristo padeció. Para llevarnos a Dios. Por eso Cristo es el único camino. Al Padre. Cristo es el único camino al Padre. Esta es la doctrina que se conoce como la sustitución penal. Penal significa castigo. Pena. Sustitución significa que una persona se coloca en lugar de otra. La sustitución penal significa que Cristo sufrió la pena por los pecados. En lugar de los pecadores. Ese es el cristianismo. Los ojos de Dios son demasiado puros para ver el mal. Tu maldad y mi maldad deben ser castigadas. Es por eso que Dios permaneció en silencio cuando el malvado se devoró a su hijo Jesucristo. Para que nuestra deuda de pecado pueda ser pagada. Nuestro principal problema en este mundo no es que los maldades, que los malvados se traguen al justo. Sino que esa fue nuestra única esperanza en la cruz del Calvario con la muerte de Cristo. Ese es el Cristo del pueblo de Dios. El Cristo que tomó nuestro lugar. El Cristo que murió por nosotros. Dice Abacuc 1.13 Muy limpio eres de ojos para ver el mal ni puedes ver el agravio. Sí, Dios no puede ver el agravio ni puede ver el mal. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? ¿Por qué Dios cayó cuando cayó? No dijo nada ni impidió cuando su hijo Jesucristo estaba siendo martirizado en la cruz del Calvario. Por amor a cada uno de nosotros. Por amor a su pueblo. A su pueblo del pacto. Que Dios nos ayude hermanos para poder sacarle provecho a este libro y ver. Y quedarnos perplejos ante el amor de Dios. Y que la iglesia nosotros encontramos toda nuestra confianza en el pacto que Dios hizo. Y la cura a todas nuestras crisis en el Cristo que Dios envió. Ya vimos que la confianza que tenemos en medio de la crisis está en nuestro Dios. Poner nuestros ojos no en el problema directamente sino poner nuestros ojos en nuestro Dios. ¿En quién es nuestro Dios? Que es inmutable, que es eterno, que es auto existente, que es soberano. Que Dios determina todas las cosas para su pueblo. Bueno, ya vimos que hay crisis, que sí, que el pueblo de Dios cae en crisis. Como Habacuc, que tenía muchas preguntas ante Dios. Que tenía quejas y decían, ¿cómo este malvado agarra a los hombres como peces? ¿Cómo se alegra y se regocija? Y después de que los cautiva y los tiene presos, le dice, cántanos las canciones de Sion. Y se alegra con ellos y se mofa de ellos. Y luego sacrifica holocaustos y todo a su propia red. O sea, no es incoherente cómo esta gente se adora a sí misma. Cómo se adora a sí misma y no le da la gloria a Dios. Y seguirá vaciando su red y teniendo los cautivos. Pero el Cristo, el Cristo del pueblo de Dios que nos da nuestra confianza, es un Cristo que cumple su pacto, es el Cristo que murió por los injustos. El que tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario y le damos gracias a Dios por ello. Bendito sea su nombre que él nos sustituyó en la cruz del Calvario y que su justicia es puesta en nuestra cuenta. Que Dios nos ayude para confiar en medio de nuestras crisis y de nuestros problemas. De confiar en nuestro Dios. De confiar en su poder. Y de confiar que la iglesia encuentra toda su confianza en el pacto que Dios hizo con nosotros. Y que la cura para todas nuestras crisis está en el Cristo Jesús que Dios envió para pagar todos nuestros pecados. Amén y Amén. Señor Padre bendito, en esta tarde te damos gracias. Gracias por tu palabra que nos permites abrirla Señor para leerla, para meditar en ella Padre bendito. El profeta Señor después que tú le declaraste que ibas a traer a los babilonios para castigar y llevarlos cautivos Señor. Él quitó su mirada del problema y la puso en ti Señor, en tu santidad que eres un Dios santo que todo lo que haces está bajo tu voluntad. Él puso su vista Señor, en tu eternidad. No puso la vista en las cosas de este mundo. Puso tu vista Señor, en ti. Ayúdanos Señor a hacer lo mismo que Él en medio de nuestros problemas y nuestras crisis. A poner nuestra vista en ti Señor. Ayúdanos a confiar en medio de la crisis. Sostén nuestra fe Señor, en medio de nuestros problemas que tenemos de la vida diaria. En medio de las pruebas y las tormentas que pasamos a cada día, a cada momento. Ayúdanos Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe en ese Cristo Señor que murió por nosotros y se entregó por nosotros en una cruz y que padeció. Ayúdanos a confiar en tus promesas Señor, que tú interpusiste un juramento que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Señor. Te pedimos que nos aumentes la fe y nos ayudes a glorificarte en nuestras vidas Señor. Te amamos y te glorificamos. Te pedimos que tu palabra produzca fruto en nuestros corazones Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Así te lo pedimos. Amén y Amén.